11 de agosto, Santa Clara de Asís, estas palabras resumen la vida y espíritu de Clara, yo, Clara, sierva de Cristo, pequeña planta de nuestro padre Francisco, seguir a Cristo tras las huellas de San Francisco en pobreza, humildad y caridad. Nadie ha realizado jamás con mayor plenitud el ideal concebido por un hombre como esta mujer Joer Hensen. Su vida, nació en Asís en 1194, poco se conoce de su infancia y adolescencia. A los 18 años se consagró a Cristo haciéndose cortar los cabellos y vistiendo el saño oscuro de la orden de San Francisco que se había convertido para ella desde 1208 en el loco, cuyas palabras le parecían inflamadas y sus obras sobrehumanas. Después de lo cual inició una vida de pobreza radical, renunciando a todo lo que tenía y prometiendo vivir sin poseer nada. Comenzaba así la segunda orden franciscana, las damas pobres o clarizas. Esto sucedía en Santa María de los Ángeles, por Siúncula, la iglesia restaurada por San Francisco. En 1228 obtenía del Papa el privilegio un paupertatis de vivir totalmente de limosnas. El ideal de San Francisco lo realizaba Clara y un grupo de mujeres de Asís y de toda Italia. 43 años vivió Clara este ideal sin salir del convento. En vida pudo ver cómo su orden se extendía por España, 43 conventos en el siglo XIII, Bohemia, Francia, Inglaterra. Dos veces logró hacer huir a los sarsenos, alistados en el ejército de Federico II, con sólo mostrarles desde la ventana del dormitorio la custodia con el Santísimo Sacramento, 1240, o exhortando a las hermanas a la oración, estando totalmente inmovilizada a causa de sus continuos dolores. Murió en San Damián, a las afueras de Asís, el 11 de agosto de 1253. Fue canonizada sólo dos años después por Alejandro IV. Dejó cuatro cartas, la regla y el testamento. Vete en paz ya que has seguido el buen camino. Vete confiada, ya que tu Creador te ha santificado, custodiado incesantemente y amado con la ternura de una madre con su hijo. Oh Dios, bendito seas por haberme creado. Estas fueron las últimas palabras de una gran mística llena de alegría y de amor a Dios y a los hombres. Fiesta 11.